y es que una tarde cuando estaban solas escucharon golpes en el cuarto de Annie una vez más las niñas van a la cocina y agarran un cuchillo y después suben lentamente las escaleras cuando llegan al cuarto abren la puerta muy despacio y al hacerlo en la pared de enfrente leen el siguiente mensaje ya estoy de vuelta encuéntrame si puedes muy buenas a todos y bienvenidos un día más a mi aterradora biblioteca por si no me conoces me presento mi nombre es Dekane Flitz Flisher y cada semana, si todo va bien traigo a este canal los misterios más impactantes de la historia en el día presente os traigo un caso que parece falso pero que es 100% real y es que os traigo la historia de Daniel LaPlante es un caso sugerido por David Pérez en mi último vídeo así que David muchas gracias por sugerirlo combina misterio, eventos paranormales, asesinatos ¡es una completa locura! pero antes de empezar un par de cositas la primera es que en muy breve se empieza octubre el mes de las brujas, los fantasmas y por tanto llega por fin suscriptores y sus experiencias paranormales así que si queréis participar aquí abajo tenéis el fan mail donde enviarme vuestras historias recordad por favor que hay dos emails el de colaboraciones y el fan mail usad ese porque el otro no lo respondo yo si lo mandáis ahí no lo voy a leer y por tanto no podré traer vuestro caso y lo segundo es que seguramente esta semana estaré muy activa en Twitch así que si os queréis pasar seguramente ahora mismo esté en directo todos los enlaces como siempre estarán aquí abajito así que echadles un ojo y dicho esto ahora sí que sí no me enrollo más y si queréis saber qué pasó con Daniel ya sabéis apagad todas las luces, cedad todas las puertas y poneos cómodos porque aquí empiezan vuestras nuevas pesadillas y bueno ya sin más empezamos para conocer el caso de hoy hoy debemos viajar hasta un pequeño pueblo del estado de Massachusetts llamado Pipperel en 1986 se dice que este lugar era prácticamente idílico casitas pareadas buenos colegios buen ambiente era el lugar perfecto para tener una familia sin embargo ese año los Andrews no pensarían lo mismo especialmente debido al trágico evento que acababan de vivir esta familia estaba compuesta por cuatro miembros la madre el marido Brian Andrews y sus dos hijas Annie de 16 años y Jessica de 9 hasta el momento habían sido una familia aparentemente normal las niñas eran populares tenían muchos amigos sacaban buenas notas eran deportistas el padre era muy honrado trabajador y la madre una mujer agradable y simpática pero por desgracia tras ser diagnosticada con un cáncer muy agresivo perdió la batalla a principios de ese mismo año todo Piperel lo sabía y todo el mundo apoyaba a la familia todo el pueblo fue al funeral hicieron regalos a las niñas al marido las niñas estaban devastadas y el padre hizo turnos dobles para entretener su mente y ganar más dinero con su sueldo debía pagar todas las facturas y además mantener a sus dos hijas era un golpe muy grande y este hombre tenía muchísimo encima de lunes a sábado Brian apenas pasaba por casa salía temprano a trabajar volvía a las tantas y las niñas estaban siempre solas tenían que hacerse el desayuno la comida la cena y en ocasiones se iban a dormir cuando su padre aún no había vuelto su rutina había cambiado muchísimo y la hija mayor apenas salía a la calle no quería quedar con las amigas no quería dar paseos simplemente quería estar en casa y es entonces cuando una tarde suena el teléfono fijo de la casa de los andrios Jessica no podía responder porque era pequeña así que Annie lo hizo en su lugar y al otro lado había un chico de su misma edad que decía que quería conocerla le dijo que se llamaba Daniel Laplante y le consiguió su número por un amigo en común dijo que pensaba que era muy guapa muy inteligente y le pedía por favor que tuviera una cita con él pero Annie le dijo que no no le conocía de nada no sabía quién era y a partir de entonces todos los días durante una semana los chicos fueron hablando Daniel todas las tardes iba llamando a Annie y poco a poco se fueron gustando Daniel le comentó que era un chico guapo alto atlético y rubio y que además tenía los mismos gustos que ella mismas películas favoritas mismos hobbies mismos lugares favoritos Daniel parecía el chico perfecto el chico de sus sueños y después de siete días Annie aceptó una cita con él este muchacho planificó lo que ella creía la cita perfecta la recogería en casa le llevaría flores la llevaría a la feria y después la invitaría a cenar era algo increíble pero el día de la cita algo extraño ocurrió y ese cuando suena timbre y Annie abre la puerta al otro lado no está su Daniel si echamos la vista atrás recordaremos que Daniel era un chico rubio atlético y bastante guapo pero Annie se encontró al muchacho que veis en pantalla era un chico delgaducho de pelo negro y irasiento con granos en la cara con la ropa sucia y maloliente ese chico no era lo que ella pensaba y lo más lógico habría sido cerrar la puerta y no responder más al teléfono pero Annie pensó que quizás había una explicación para esto físicamente no era su tipo y el muchacho seguramente lo sabía se había con ese aspecto Annie no se fijaría en él y por tanto a través del teléfono buscó la forma de gustarle era un buen chico tenían mucho en común y quizás podría salir bien con lo cual la chica agarra sus cosas y se va con él van paseando hasta la feria dan un par de vueltas y en todo el tiempo se da cuenta de que este chico no tiene conversación y el ambiente entre ellos es bastante incómodo pero entonces Annie le cuenta que su madre recientemente ha fallecido y ahí al chico se iluminan los ojos empieza a hacer preguntas de lo más siniestras cómo murió cuándo sufrió mucho cómo estaba el cuerpo eran preguntas que jamás deben hacerse y Annie le sintió tan incómoda que buscó una excusa y se fue a casa y a partir de entonces no habló más con él y sonaba el teléfono no respondía y si llamaban al timbre ni siquiera acudía días después de la cita las hermanas Andrews la comentaron Annie le contó a Jessica todo lo que habían hablado especialmente la parte de su madre y las hermanas empezaron a hablar de ella de que la echaban de menos de que les hacía mucha falta de ahí se les ocurre hacer una lesión de espiritismo en el sótano de la casa no tenían ni idea de nada no sabían cómo funcionaba no tenían tabla o hija pero con cuatro velas hacen un círculo y se ponen a ello inventan un conjuro lo recitan llaman a su madre y entonces escuchan la puerta de la casa lo que significa que su padre ya ha vuelto del trabajo sabe que su padre ve todo aquello las va a castigar por lo que de inmediato apagan las velas y suben al comedor sin saber que esa misma noche empezara su pesadilla mientras Annie y Jessica estaban acostadas la misma noche del extraño ritual comenzaron a escuchar un sonido de golpeteo rítmico en las paredes primero sonaba la pared del cuarto de Annie después la del cuarto de Jessica y durante bastante rato esos golpes se movían de un lado a otro esos golpes sonaron durante varias noches y al final también lo hicieron de día cuando su padre estaba trabajando y las niñas estaban solas los golpes rebotaban por todas partes en sus cuartos en el pasillo en el salón en la cocina al principio se sentían reconfortadas porque pensaban que era su madre pero con el tiempo sintieron que no era así era algo muy incómodo molesto constante y esa entidad cambió de estrategia cada mañana a despertar encontraban algo distinto muebles movidos objetos aparecían y desaparecían solos nuevos golpes cuadros movidos fotos cambiadas y en una ocasión cuando fueron a hacerse el desayuno se encontraron que en la mesa de la cocina ya había comida comida que su padre no tuvo tiempo de preparar era algo tan increíble que se lo contaron pero Brian no dio crédito le dijo a dos hijas que era su imaginación que aquello era imposible habían perdido a su madre estaban pasando por un trauma lo que estaban viviendo era fruto de su imaginación y al principio estuvieron de acuerdo con él pero una noche justo después de tener esa conversación con él las niñas volvieron a escuchar los golpes esta vez no venían de todas partes sino del sótano así que muertas de miedo agarraron un cuchillo y bajaron lentamente tenían tanto miedo que no sabían qué hacer y al final de las escaleras en la pared más sonda del sótano pudieron leer un mensaje que parecía escrito con sangre estoy en tu cuarto ven y encuéntrame era la primera vez que el fantasma se manifestaba de una forma tan clara hablaba con ellas había escrito y sintieron tanto miedo que corrieron hacia la casa del vecino pidieron llamar a su padre a la policía pero el vecino las tranquilizó dijo que no pasaba nada que no se preocupasen que los fantasmas no existían y cuando Brian llegó no se lo podía creer agarró a sus hijas y las sermoneó las acusó de estar mintiendo llamando la atención y les dijo que las siguientes semanas irían a un terapeuta porque lo que estaban haciendo no era normal tras el mensaje de la pared del sótano los eventos se detuvieron ya no había golpes muebles cambiados objetos que aparecían y desaparecían durante dos semanas todo se detuvo pero después la pesadilla regresó y es que una tarde cuando estaban solas escucharon golpes en el cuarto de Annie una vez más las niñas van a la cocina y agarran un cuchillo y después suben lentamente las escaleras cuando llegan al cuarto abren la puerta muy despacio y al hacerlo en la pared de enfrente leen el siguiente mensaje ya estoy de vuelta encuéntrame si puedes al leer esto las hermanas corren escaleras abajo y van a casa del vecino y una vez más se repite lo mismo que la otra vez están muertas de miedo nerviosas gritando y el vecino llama a su padre Brian Andrews en este punto ya no puede más plega del trabajo va a casa del vecino y entre gritos exige a las niñas que vuelvan a casa con él en esta ocasión quiere demostrarles que todo es mentira que todo es fantasía pero cuando entran por la puerta se da cuenta de cosas muy extrañas las niñas solo le hablaron de un mensaje en la pared y no le dijeron nada de un televisor que estaba encendido a todo volumen Andrews se acerca la apaga sube las escaleras y entra en el cuarto de su hija nada más empujar la puerta se encuentra el escrito pero a mano izquierda hay otro más cásate conmigo sus hijas tampoco hablaron de esto y cuando lo está leyendo nota movimiento en el rabillo del ojo y al darse la vuelta se encuentra cara a cara con un chico vestido con el traje de novia de su mujer con una peluca la cara pintada y un hacha entre sus manos a partir de aquí la información es muy confusa algunas fuentes dicen que estaba vestido de nativo americano y otras que de novia pero sea como fuere Brian y él forcejean y este muchacho huye de la escena llaman a la policía toda se llena de agentes de coches patrulla y durante varias horas buscan al sujeto primero lo buscan en torno a la casa por las calles circundantes por el barrio y al no encontrarlo buscan el lugar exacto por el cual se ha podido colar y es ahí cuando encuentran algo espeluznante y es que en el armario de Annie Andrews hay una pequeña puerta la familia sabía que estaba ahí pero lo que no sabían era lo que había detrás y es que la casa era tan antigua que tenía un sistema de pasillos por si ocurría algo dentro de las paredes había pequeñas habitaciones y entre ellas estaban conectadas había pequeños espacios escaleras pasillos todo eso estaba dentro de la casa y en ese lugar no solo encontraron restos de comida sino también objetos de la familia y al siniestro muchacho que atacó a Brian Andrews y ahora os preguntaréis ¿y quién narices era este chico? y la respuesta es Daniel Laplante la cita fallida de Annie Andrews en este punto tengo que conocer al muchacho en cuestión Daniel Jonathan Laplante nació el 15 de mayo de 1970 en Townsend Massachusetts siendo uno de los hijos de un matrimonio disfuncional de sus padres no tenemos apenas información pero lo que ahí sabemos es que eran personas prácticamente ausentes de su más tierna infancia su padre pasó de él de mil formas distintas y parece que su madre nunca la defendió con los años su padre desapareció de su vida y su madre volvió a casarse sin embargo este otro sujeto adquirió el papel de su padre vuelta a las humillaciones a las agresiones a los abusos y una vez más su madre lo ignoraba todo esto como es lógico afectó muchísimo a Daniel lo volvió tímido reservado introvertido y un muchacho incapaz de hacer amigos pero aparte de eso tenía algunos puntos llamativos en casa sus padres lo tenían completamente abandonado su ropa estaba rota sucia apenas podía ducharse y en el colegio se reían de él se reían de su pelo grasiento de lo mal que olía de las manchas de su ropa y para aprender también tenía problemas ya que Daniel tenía dislexia en mitad de este caos un profesor notó que Daniel tenía mucho potencial era un chico muy inteligente pero tenía tantos problemas que no podía sacarlo a reducir por ello se reunió con la madre del chico y le aconsejó que lo llevara a un psiquiatra la intención era buena pero ese psiquiatra no solo no le ayudó sino que durante todo el año el que trabajó con el chico estuvo ando de él cuando cumplió 14 años Daniel empezó a robar en casas pero esto no lo hacía de cualquier manera sino que él se metía silenciosamente y robaba cosas dejándolo todo impoluto le gustaba colarse como un fantasma que nadie le viera que nadie supiera nada pero a los 15 años esto escaló se colaba en casas cambiaba objetos de lugar y después robaba de este modo las familias pensaban que el ladrón era un fantasma o que era un fantasma o que algo extraño había pasado y una de esas veces cuando cumplió 16 años se coló en la casa de los andrios se mete sigilosamente mira en los armarios en las esquinas y encuentra las extrañas puertecillas esas puertas quedan a pequeñas salas y pasillos ocultos y aparte de eso también se fija en las fotos de la familia concretamente en las imágenes de Annie la cual tenía la misma edad que él en su mente Annie era perfecta era el amor de su vida y por ese motivo se hace con el número de la familia y la empieza a llamar todos los días estudia cada movimiento de esta familia y se convierte en su chico perfecto comparten películas favoritas lugares favoritos aficiones y en realidad todo es mentira porque Daniel se lo ha estudiado todo entra en su cuarto constantemente estudia los movimientos se lee su diario Daniel Laplante la acosa en las sombras pero parece que la chica no se enamora de él y por ese motivo se convierte en un poltergeist que pretende matarla tras ser arrestado Daniel es internado durante 10 meses en un centro de menores y en octubre de 87 su caso es transferido de un tribunal de menores a uno para adultos el hecho de ser acusado como adulto significaba que podía pedir fianza y su madre la pagó por él así que a partir de octubre Daniel vuelve a la calle su juicio sería el 11 de diciembre pero hasta entonces tenía tiempo suficiente para planear su siguiente golpe y es exactamente lo que acaba haciendo en noviembre de ese mismo año usando la técnica de siempre se cuela en la casa de un vecino y roba dos pistolas una de ellas la esconde en su casa y la otra la lleva siempre encima de hecho la tarde del 1 de diciembre cuando visita la familia Gustafsson lleva consigo dicha pistola esta familia está compuesta por las siguientes personas Priscila una maestra de guardería de 33 años Andrew un abogado de 34 años y sus dos hijos pequeños Abigail de 7 y William de 5 Priscila estaba embarazada y según todo aquel que los conoció esta familia eran buenos vecinos aquella tarde Andrew estaba trabajando y Priscila se quedó en casa con los niños nadie sabe exactamente cómo ocurrieron los hechos pero a grosso modo todos los investigadores concluyeron lo siguiente Daniel Laplante llamó al timbre y Priscila abrió la puerta es en ese momento cuando el chico saca la pistola y amenazándola con esta la lleva al dormitorio y a la casa de ella la viva la golpea y después pone un cojín en su cara y le pega dos tiros al acabar con su vida busca a los dos niños pequeños los lleva al baño llena la bañera y los ahoga a las 5 de la tarde Andrew regresa a casa y al no escuchar nada va a la planta superior en el dormitorio principal se encuentra el cuerpo sin vida de su mujer y automáticamente agarra el teléfono y llama a la policía cree que sus niños han sido secuestrados pero cuando llegan los agentes encuentran sus cuerpos en el baño la investigación fue muy rápida y los expertos concluyeron lo siguiente en el dormitorio principal había varias pistas dos casquillos de bala de Calire 22 una cerveza abierta con huellas dactilares y manchas de semen en el colchón en el segundo lugar en el jardín había extrañas pisadas y en tercer lugar el asesino robó algunas cosas entre las cuales había una caja de televisión por cable y un teléfono inalámbrico en base a estos puntos se crea una lista de sospechosos y entre ellos está Daniel Laplante por ello al día siguiente 2 de diciembre van a interrogarlo por la mañana hablan con él y supuestamente cuenta que tiene coartada dice que el día 1 estuvo mirando la tele y que por la tarde fue la fiesta de cumpleaños de su sobrina decía que tenía testigos que mucha gente lo vio que no hizo nada extraño hasta aquí todo normal pero por la tarde los agentes vuelven a buscarlo y nada más verlos Daniel echa a correr esa actitud es muy sospechosa por lo que de inmediato registran su casa tal cual se va piden la orden y registran la casa es algo muy rápido y en este pequeño registro encuentran elementos muy llamativos una de las pistolas que semanas atrás alguien robó a unos vecinos y por supuesto todo aquello que le faltaba a la familia Gustafsson estas pruebas eran más que suficientes pero encontrar a Daniel sería muy complicado se organiza todo un despliegue y el chico mientras tanto comete el error de querer robarle el coche a una vecina ya que en su mente es un buen método para huir se acerca a ella con una pistola la amenaza la hace bajarse del coche se lo roba y la mujer va a la policía y describe al chico y a las pocas horas lo encuentran escondido en un cubo de basura el juicio contra Daniel Laplante fue todo un show se presentaron muchísimas pruebas contra él 50 testigos hallazgos en su casa y su propio padrastro habló contra él sin embargo se declaró inocente de los tres cargos de asesinato el juicio en sí empezó en octubre del 88 cuando él tenía 18 años por ello el juez aunque el crimen fue cometido cuando era menor lo juzgó como adulto cuando presentan las pruebas y salen los testigos Daniel ni se inmuta se ríe de vez en cuando mira hacia otra parte hace como si el tema no fuera con él y el jurado se queda en shock la defensa lo tenía muy complicado con él e intentaron que todas las pruebas parecieran circunstanciales quisieron que las pruebas contra él apuntasen hacia otros parientes hacia el padrastro hacia los hermanos hacia la madre pero toda su familia tenía coartada y después de 5 horas deliberando el jurado lo declaró culpable tras ello el juez lo condenó a 3 cadenas perpetuas que debían cumplirse de manera consecutiva es decir una tras otra no podría pedir libertad condicional hasta pasados 45 años pero con el tiempo Daniel intentó apelar la primera vez fue en 1993 pero esta apelación fue denegada intentó hacerlo en varias ocasiones más y la más llamativa fue en 2017 la corte suprema hizo un cambio de ley y determinó que los menores no pueden ser sentenciados a cadena perpetua sin libertad condicional Daniel para entonces llevaba casi 30 años en prisión y esperaba que su sentencia pudiera cambiarse que las 3 cadenas perpetuas pudieran reducirse y que de este modo pudiera pedir libertad condicional pero el juez dijo que no era posible porque él fue sentenciado antes del cambio de ley es ahí cuando Daniel declara lo siguiente no tengo palabras para expresar plenamente mi profundo dolor pero lamento mucho el daño que he causado desde la esencia misma de lo que soy desde lo más profundo de mi alma lo siento sin embargo según las personas que presenciaron esta disculpa no parecía sincera parecía frío sin hacer contacto visual y por ello muchos pensaron que una vez más estaba mintiendo así que ahora es tu turno tú copias del caso y crees que este hombre se arrepiente de lo que hizo y bueno chicos hasta aquí el vídeo de hoy espero corazón que os haya parecido muy interesante y que deseas si me dejéis un buen like y un comentario aquí abajito un comentario junto a por supuesto la respuesta a la pregunta del día la cual es la siguiente ¿creéis que este hombre realmente se arrepiente de lo que hizo? y la palabra secreta es es poltergeist deja poltergeist aquí abajito y en cuanto lo vea en cuanto pueda te daré like y ahora sí que sí voy despidiéndome aquí abajo tenéis todas las fuentes consultadas enlace directo donde conseguir mis libros y todas pero todas mis redes tengo facebook, twitter, instagram y twitch que también tengo twitch y estaré en directo ahora mismo resolviendo un caso y pero ya te digo con los cambios las novedades y muchas horas más y ahora sí que sí nos vemos en el próximo vídeo chao 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 con la